¡Papaguro! ¡Piachere! ¡Girolamo trompeta! ¡Costumbre humano! Soy un experto. ¿Qué significa? ¿Eso qué dijiste? Ven, te mostraré más cosas. Por todas las perlas. ¿Vives aquí? Sí, mi papá y yo. Él casi nunca está, así que básicamente hago lo que quiero. ¿Y no es arriesgado? Sí, es estupendo. Todo lo bueno está en la superficie. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¡El aire! ¡La gravedad lo que hace que caiga! Las nubes, el cielo, el sol. ¡Guau! Oye, no lo mires. No es cierto. Claro que puedes mirarlo. Y claro, están las cosas humanas. Como verás, las colecciono desde hace mucho tiempo. Pregunta lo que quieras. ¡Guau! ¡Ah, sí! Es la máquina de la cantante mágica. Se rompió tristemente. ¡Guau! ¡Lo, lo desrumpiste! ¿Qué es eso? Ah, es la mejor creación que los humanos han inventado. ¡La vespa! ¡Guau! Te sientas en ella y te llevará seguro a tu destino. ¡A donde quieras en el mundo! ¡Ah! ¡Ah! Espa es libertad. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Sí! Fantástico, ¿no? Sí. ¿Piensas armar una? Tienes todas las piezas. Sí, tengo las piezas. ¡Claro que voy a armar una! ¡Ayúdame! ¿Yo? Sí. ¡Ay, no! ¡No puedo! ¡Ya tengo que irme! ¿Justo ahora? Sí. Si mis padres supieran que estuve aquí... ¡Uf! Sería muy malo. Entonces, gracias, pero... Me voy. Para siempre. Ok. Pero ahora sí tengo que irme. Lo siento. Ok. Bye. Ahora sí. Tengo que irme ahora. Es en serio. Ok. Hasta luego. Se ve mejor que la de la foto. Sí, así es. ¡Ah! Tengo que correr. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¿Dónde estuviste? No digas que en la superficie. En la superficie. ¡Ah! ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué le pasó a tu pie? ¡No! ¡Luca! ¡Ah! Yo... Dinos dónde estuviste. Es mi culpa. Le dije que fuera por pepinos de mar. Eso. Lo siento, abuela. Ya no había... Má. Su vida es un poco más importante que tus botanas. Lo agradezco. Trabajaste. Montándola. Tardé un poco en volver a unirla, pero al fin quedó. ¿Vas a lanzarte? ¡Ah! ¡Ah! Pues... Gracias, pero... No gracias. La verdad no quiero morir todavía. Ok. Iré solo. Sosténla, ¿sí? ¡Ah! ¡Señor! ¡No podemos pensar lo mejor! ¡Más de lo que hagas! ¡No te preocupas! ¡La verdad no soy bueno para esto! ¡No soy mejor creando y armando! ¡No te preocupas! ¡Eso es normal! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ay, quedó! ¿Qué hago? Espera. ¿Eso fue bueno? Eso fue... ¿Viste lo alto que salté? ¡Y qué gran rampa! Ven, armemos otra. ¿Vuoi parlarci dei tuoi problemi? Dei tuoi guay. I migliori in questo campo siamo noi.